Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto del Confinca. Hoy les voy a hablar sobre la tradición oral. La tradición oral son todas las expresiones culturales que se transmiten de generación en generación, conservando la sabiduría, los conocimientos y las experiencias ancestrales a través del tiempo. Colombia posee una tradición oral muy diversa. Cada región tiene diferentes narraciones y sentires que se reflejan en sus leyendas, coplas, mitos, canciones, relatos, fábulas, adivinanzas, cuentos, rituales, etc. Tradalenguas son juegos de palabras que combinan fonemas similares creados para que su pronunciación en voz alta sea difícil de decir. Es un género jocoso de la literatura oral. Tradalenguas de la región andina. La pícara pájara pica la típica jícara. A la típica jícara pica la pícara pájara. Tradalenguas de la región amazónica. Tres tablas van por el río mal, encaravinculadas. El desencaravinculador, que las desencaravincule, buen desencaravinculador será. Tradalenguas de la región caribe. María Chocena techaba su choza. Y un techador que pasaba le dijo. María Chocena, tú chesas tu choza o te echas la jena. Ni techo mi choza, ni techo la jena. Que techo la chusa de María Chocena. Tradalenguas de la región insular. El loro cotorro tiene un aro de oro. El aro de oro del loro cotorro no aclara con cloro. El cloro no aclara la cara del loro con aro de oro. Tradalenguas de la región orinoquía. Doña Diriga, Dariga, Doriga, Trompa, Pitariga. Tiene unas cotizas de pellejo. Desiriga, Sariga, Zoriga. Trompa, Pitariga. Trabalenguas de la región pacífica. Compadre, cómprame un coco. Compadre, coco no compro. Que el que poco coco come, poco coco compra. Y como poco coco como, poco coco compro. Adiós, espero que les haya gustado el video. Chao.